En nuestros vínculos, centro de día y hogar permanente culminan el año de una manera muy especial y nos regalan este saludo. ¡Vamos! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Marcelo y Graciela, representantes de nuestros vínculos para la discapacidad. Queríamos darte las gracias por acompañarnos durante todo el siglo XX y XXI. Un año difícil para todos. Pero bueno, los invitamos a que pasen por nuestra sede, que conozcan nuestro trabajo y invitarte a que sepas lo que se vive acá adentro, lo que es una familia grande. Nuestra sede está ubicada en Tres Arroyos 55, teléfono de contacto es 477-1113 y nos pueden seguir por las redes sociales sobre todo, que ahí nos pueden encontrar y para dar toda la información. También queremos agradecer a nuestros chicos por el trabajo de este año, que fue distinto, fue diferente y ellos se adaptaron, a todos los profesionales auxiliares que acompañaron, a toda la familia y a toda la gente que nos conoce. Mar del Plata es muy solidaria y siempre nos acompaña en nuestros proyectos. Y queremos desearles un 2022 con éxito, con alegría, con amor y estar juntos. Muchas gracias. Hola. Se guarda que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, celebra la vida, es mucho más bella cuando tú me miras, celebra la vida, celebra la vida. Nuestros Vínculos es una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad mental, con modalidad de centro de día y hogar permanente. Brindamos atención para fomentar las posibilidades de desarrollo, en sus diferentes capacidades, tendientes a mejorar su calidad de vida y su independencia. Nuestros Vínculos, abierta la inscripción 2021. También atendemos afiliados al IOMA, Tres Arroyos 55, teléfono 477-1113.